El sistema de salud carece de interconexión. Soy Richard y estas son las noticias de hoy en Un Shot de Expreso. En una entrega más de la serie de reportajes sobre el sistema de salud, Expreso repasa los intentos fallidos de conectar los distintos sistemas del país y las alternativas que otros países aplican. Además, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, ahorrato regula las acciones que emprenden las cárceles. Esto luego de que el Ministerio de Derechos Humanos y Mujer entregue la presidencia del directorio del organismo técnico al mismo ente regulador de las cárceles. Por otro lado, la inseguridad encarece el servicio de taxi en los sectores calientes de Guayaquil. Ahora las carreras pueden costar hasta un 50% más. Conozcas cuáles son estas zonas. Y en deportes, Daniel Pintado, Rosa Chacha, David Hurtado y Glenda Morejón son los cuatro compatriotas clasificados a los Juegos Olímpicos de París a menos de un año de que arranca el certamen. Recuerda que puedes revisar estas y más noticias en Expreso.es.